Hoy es el 12 de junio del 2011, así que muchas cosas pueden suceder entre este programa y el día que salga al aire. Bienvenidos sean todos a nuestro polémico e inédito show de televisión online, periodismo a domicilio. Hoy presentamos... El Duende Azul. Azul. El trabajo que tú estás haciendo, me parece que sirve para reivindicar y para mostrar a las nuevas generaciones a un tipo que si los chamos de hoy que están siguiendo el rock, que tienen a todos estos referentes que están en los medios de comunicación promocionando el rock, si conocieran su historia, se convertirían rápidamente en su fan. Lo que sé es que yo estoy en la televisión desde el año 1979 y en la radio desde 1969. Mucha música ha sacudido al mundo desde entonces. ¿Qué te puedo decir? Capítulo 1 El Duende de la Pastora Él nació en Caracas y él se fue para Italia cuando estaba muchacho y regresó con las tablas en la cabeza. Donde por supuesto se puso en contacto con todo lo que estaba sonando en esa época, que estaban años luz de lo que estaba en Caracas. Y comencé a trabajar porque necesitaba trabajar. Llegaba casado con un hijo y tenía que trabajar. O sea, ya me podía olvidar de todo lo que había vivido en Europa. Fredo cuando llegó a Venezuela empezó a trabajar como bailarín en locales nocturnos, discotecas de ese momento, enseñando a la gente los nuevos pasos del rock y del twist. Entonces él aquí empezó con la broma del hermano que tenía, hablaba por la radio y también tenía un programa de televisión, Capidoncela. El hermano de Capidoncela, Capidoncela después cogió la vida folclórica. Con ese hermano, familia consanguíne. Él se llama Santos Calixto Escalante Doncela, pionero del rock en nuestro país. Con mucho éxito. En esa época, en los años 60, decían que iba a ser el relevo de reñatorina. Era un gurú. Sí, un gurú. Toda la experiencia psicotermética. Entonces él me lo hizo. Cerraban las calles de Caracas, los boulevards, y ponían a todo volumen rock. Lo que llamábamos happening, que competían con lo que hacía mi hermano Capidoncela, que eran las mermeladas que las hacía en el Teatro Caracas. Todos esos jóvenes que ahora ya somos, digamos, los abueletes de roca aquí en Venezuela. Bien, yo diría y lo nombró Alfredo, que Capi, que es hermano de Alfredo, fue un tipo que nos enseñó también muchísimo, a ti, a mí, a muchísima gente. Un gran abrazo a Capidoncela. Un saludo para Capi, donde quiera que se encuentre. Buenas tardes, Radio Nacional de Venezuela. ¿El señor Capi se encuentra por allí? No, no, el programa es grabado. Creo que está de vacaciones. Y bueno, y al igual que tú, hay otras personas que también están, digamos, detrás de Capi. Sí. Para hacerles entrevistas y eso. Gracias por tu tiempo, ¿viste? Un abrazo, mamá. Dale, Chaito, un placer. Buenas tardes, combatiente, perteneciente al Ejército de la Dignidad y de los Sueños. Sí, Capi. Porque la radio es inédita. Periodismo a domicilio. Y bueno, después comencé a trabajar en la radio en el año de 1966 con mi hermano Capidoncela y Napoleón Bravo en La Voz de la Patria. Esa música que él ponía le pertenecía a su hermano menor. Un programa que se llamaba RIC 710. La Voz de la Patria fue luego lo que sería conocido como Radio Capital 710 AM. La radio que hizo gustar la radio otra vez. Hasta que dije, bueno, ¿y qué hago yo detrás del vídeo? Si puedo estar del lado de adentro. Y comencé a soñar con ser locutor. Una pequeña pausa. Para ver si es que todo esté grabando. Una pequeña pausa. Gracias al lanzamiento de Radio Capital que fue hecho por mí, que todas las otras emisoras surgen al competir. Hubo mucha represión. De hecho, era el gobierno de Rafael Caldera. Psicodélico, así te voy a llamar cuando te veas. Alfredo Escalante. Alfredo Escalante. Mira ese muchacho loco, roquero, emprendedor. Yo me acuerdo de él. Síganos en Twitter, arroba radio en la TV. ¡Suscríbete!